hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos estas son las gafas de conducir con adn precisamente de alain pros y bueno como sabemos una marca de moda llamada 8 js ya posee una colección de lentes de sol e inspirada precisamente en el legendario en el legendario tetra campeón mundial francés de fórmula 1 y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno como sabemos sacha y nicolas pros hijos de el tetra campeón mundial de fórmula 1 sea alain pros crearon hace unos años una marca llamada 8 js cuando se dieron cuenta de que ninguna firma de moda y accesorio realmente encajaba con lo que ellos creían que debía ser una marca inspirada precisamente en el estilo de vida de la época dorada de el deporte motor deportivo y bueno como sabemos por supuesto poseyeron todo el apoyo de su padre o sea legendario cuádruple campeón mundial galo alain pros y bueno como sabemos tanto en asesoramiento como para transformarse en el mejor embajador de esta marca y bueno como sabemos las prendas de vestir de la marca jota no 8 js combina los tejidos tradicionales con otros técnicos para ofrecer la máxima comodidad al volante al igual que sus zapatillas especialmente pensadas para ofrecer la mejor pisada al caminar y al caminar y que resulten funcionales para conducir y bueno toda clase complemento dan vida esta marca para hombres y niños que no para de crecer con unas nuevas líneas y bueno conocemos la primera colección de lentes de sol de 8 js llamada casino se inspiró precisamente la que usaba la que usaban pilotos de la talla de grandes campeones como jackie 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 stuart o françois sever durante la década de los años 1970 y bueno el diseño de la montura es el mismo y varía en el acabado y la tonalidad de los critales y bueno todas están hechas del mejor hace hace acetato italiano con lentes diseñados específicamente para manejar y bueno como no podía ser de otro modo la colección abarca desde lo más tradicional es acabado de montura en negro y carry hasta el blanco o transparente bueno cada uno de estos modelos de esta primera línea de lentes poseen un estuche de cuero italiano realizado con la misma calidad que todos los productos de la marca 8 js y bueno el precio es el mismo sea sea cual el precio es el mismo cualquiera que sea el acabado 220 euros en algo así como algo así como 218 mil pesos chilenos y están disponibles mediante el sitio web de la de esta marca y bueno con esto me despido adiós camifuera chao